No es un aldeano, no es un aldeano, miren como se ve, que es eso, tiene los ojos blancos, what the fuck? El día de hoy chicos, vamos a investigar una nueva aventura en una aldea nueva Y la aventura de hoy está bastante interesante porque no solamente tiene un creepypasta, sino también un youtuber dentro de ella Y es que me avisaron que Mike está dentro de esta aldea luchando contra un aldeano Entonces dejó de responder a las llamadas, así que vamos a intentar entrar a la aldea para ver si todo está bien Para ver si este personaje sigue con vida, si es que el aldeano no lo hizo pedazos Y vamos a ver por qué los aldeanos se comportan tan raro estando de noche dentro de esta aldea Antes de continuar, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte Compartir este video con todos tus amigos, verlo hasta el final si no te quieres quedar calvo Porque Gamefer me contó que luego no ve mis videos y se está empezando a tener entrada Mejor verlos hasta el final por si acaso Compártelo con todos tus amigos y ahora sí que sí, Dios me los bendiga, dentro video Ok chicos, estamos aquí cerca de la aldea Fue un problema al llegar Fue un increíble problema al llegar Tuve que subirme a este árbol porque hay zombies siguiéndome, hay esqueletos Me dejaron a dos corazones Ay, hay un esqueleto, este es de los que me estaba siguiendo A dos corazones y llegué por la parte de la aldea donde no hay heno O sea, ahí debería haber o alguna vaquita o algo, no hay ni animales No entiendo qué está pasando Y no quise hacerme materiales, no quise hacerme una espada, no quise hacerme absolutamente nada Para no retrasarme tanto Así que, ¿dónde está el esqueleto? Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo de ver dónde está el esqueleto porque nos puede matar Ok, vamos a correr, corremos, 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 corremos Uh, acá hay otro, esquivamos James Bond Ay, ay, ay Ok, perfecto Vamos a marcar nuestro checkpoint aquí Ok, dice que no puedo dormir pero al menos creo que marqué mi checkpoint, ¿no? Supongo Bueno, eh, amigo, ¿un caballo? Ah, no, es un burro Pensé que era algún jinete o algo así Ok, cuidado ¿Dónde está el esqueleto? No sé dónde está el esqueleto, lo perdí de vista Lo perdimos de vista, me voy, nos vamos Ok, ¿nos vamos? Sí, 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 nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, chicos Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Ok, vamos a recolectar madera Eh, aunque no creo que me sirva de mucho Porque igual si me hago una espada me pueden matar de un solo ojito O sea, un esqueleto me lanza un flechazo Creo que ni siquiera de un flechazo, o sea, me sopla y me muero Espero que no, espero estarme equivocando Y al menos resistir dos flechazos por si me agarran desprevenido Pero es que sí es un problema Uy, allá lleno, uy Bueno, justamente por eso decía que esperaba que por si me agarre desprevenido un esqueleto Me agarró desprevenido Pero lo bueno es que si alcanzamos a marcar el checkpoint con la cama Ok, vamos a agarrar comida Perfecto Ahí está, ahí está Subimos, subimos, subimos Perfecto, perfecto Lo tenemos, lo tenemos No, va a subir, va a subir, va a subir el zombie Nos vamos Eh, mi mesa de crafteo Y mi mesa de crafteo Perdí mi mesa de crafteo No puede ser Y mi mesa de crafteo No, 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 no Muévete, 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 maga, muévete Maga, muévete Nos movemos, nos movemos Perfecto Ahí está, subimos Muy bien Treinta y seis de trigo Nos sirve para hacer panes Nos sirve de sobra Me agarro otro de heno Otro de heno Otro de heno Y otro de heno Y cuidado que vienen zombies atrás Ok, perfecto Vamos a agarrar este bloque de madera Ahí estamos Perfecto Lo hacemos madera Vamos a poner esta madera aquí para tapar por si nos dispara un esqueleto Agarramos otro de madera Lo volvemos a seleccionar Tapamos aquí Y vamos a hacer una mesa de crafteo Perfecto Ahí está Ahora con esto hacemos los panes Y mucho cuidado con los zombies que están aquí Tenemos un cofre Vamos a abrirlo Tenemos panes Que nos sirven de maravilla Y vamos a ver que hay en aldea de fondo A ver Oh, ojo Allá en el fondo veo un aldeano Oye, pero los aldeanos no deberían de estar dormidos Digo, miren este aldeano como está Está completamente dormido, ¿no? O sea, véanlo Yo lo veo completamente dormido Pero allá No es un aldeano No es un aldeano Miren cómo se ve ¿Qué es eso? Tiene los ojos blancos What the fuck Es un aldeano extraño Oh, no, no, no Le abrí sin querer al zombie Dios En cuanto le abrí el aldeano salió corriendo Lo siento, señor aldeano Vuelva a dormir Vuelva a dormir Discúlpeme Discúlpeme Yo lo que quiero ver Bueno, primero haré más pan Ahí está Pan Listo Perfecto Muy bien Ahora, a ver, señor zombie ¿Me puede dejar investigar a los aldeanos que están aquí? Al parecer, no todos los aldeanos son raros Este aldeano, al menos Yo lo vi bastante normal Pero miren ese aldeano Creo que esos dos que están ahí Son de los aldeanos extraños que estaban aquí Y no veo a Mike por ningún lado Esto es un problema bastante serio Ok Son Son dos No vemos más Muy bien No quiero ni siquiera empezar a pelear con ellos Creo que me van a hacer pedazos Si es que peleamos Voy a caminar por aquí Voy a bajar un poco Y vamos a seguir Ok, perfecto Seguimos 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 En este cofre hay panes Perfecto Voy a ver A lo mejor Mike nos dejó alguna nota en algún cofre Y así podemos saber su paradero ¡Ay! ¡Ahí viene un aldeano! Ok 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 Perfecto Tenemos un cofre aquí ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué buen loot! Gracias a Dios Venga Dios Gracias por las bendiciones Te amo Ok Gracias 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 Espada de Nederita Arco Flechas Muy bien Ok Tenemos a este aldeano Que no parece aldeano Está acechándonos Literalmente Está acechando a los aldeanos Y me está acechando a mí Si abro la puerta Seguramente entre con mucha velocidad Aldeano ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? El propio aldeano El propio aldeano Nos sentenció Nos sentenció Dios Miren cómo es rápido Miren cómo es rápido Ahí está Lo matamos Ok ¿Qué? No muere No No, 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 no No muere, no muere Va a revivir Va a revivir Vámonos Se está haciendo de día ya Miren aquí viene otro aldeano Rapidísimo Son muy rápidos What the fuck ¿Qué está pasando? No entiendo absolutamente nada Y ahí hay otro aldeano ¿Hola? Mira, 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 mira Es muy rápido ¿Qué onda? Ok Ya se está empezando a hacer de día Pero no veo muchas cosas Oh, ahí está Mike Ahí está Mike Perfecto Ok, ok Vamos a ver Oh, no What? ¿Por qué nos ataca? ¿Por qué nos ataca? No, no Es un Mike malvado Pero tampoco es MikeRack.exe Porque MikeRack.exe no es así Pero miren Se mueve como los aldeanos Y nos ataca Ok Aquí hay otro aldeano Ahí está Mike Hola Mike ¿Cómo estás? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer No sé qué Oh, miren Allá hay otros dos aldeanos De estos creepypastas Que tienen los ojos blancos Mike Mike está como loco Mike quiere acabar conmigo Al parecer ¿Pero qué habrá pasado? Porque Mike No, no O sea, no es un Mike.exe Así que Perdón, no es Mike.exe Así que No creo que No entiendo qué está pasando ¿Por qué me quiere atacar? ¿Por qué su nombre aparece en rojo? Ok Nos movemos Bien Viene este aldeano Vamos a acabar con él Perfecto Perfecto Vanga Venga Venga Ahí está Perfecto Nos movemos Vámonos, vámonos Por acá atrás Dios Dios Miren todos los que vienen No puede ser Son demasiados Son demasiados Que se ocultaban ahí atrás Me está siguiendo toda la aldea Me está siguiendo toda la aldea De los aldeanos No, no, no Me van a alcanzar Son más rápidos que yo Son más rápidos que yo Me alcanzan en cualquier instante Nos vamos Nos vamos Ay, no No puede ser Creo que sí Sí, sí, sí Pueden saltar Me están siguiendo muy feo Corre maga Corre maga Nos podemos salvar de esta De verdad nos podemos salvar de esta Subimos a los árboles Ahí está No No, 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 no Corre, 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 corre Cero De verdad Tengo muy poca oportunidad Contra esos aldeanos Voy a recolectar un poco de Paca De heno Para ver si podemos hacernos panes Y no puede ser La aldea está al lado de De un De un pantano Puede ser que allí encontramos animales Bastantes extraños Pero Más extraño Que un aldeano Con los ojos blancos Y que un maikirac Que es malvado Pero no es un puntex Se nos ataque No creo que más extraño Que eso haya De verdad De verdad No creo que más extraño Que eso haya Ahora Hay un problema Es que los aldeanos Los aldeanos Están ahí Custodiando prácticamente Mis cosas Y yo Inclusive Con armadura de diamante Y nederita No pude hacer mucho Contra ellos Ahora Sin tener absolutamente nada Creo que muy poco haré La verdad Hay uno que se quedó ahí Custodiando mi pechera Creo que lo primero que agarré Es la pechera Casco Y vamos a correr Ok Vamos a la de tres Saltamos en tres Dos No Abrí el chat Que tonto soy Ok Tenemos pechera y botas Pechera y botas Es algo 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 Sube 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 Dios Dios Tremeto parkour Tremeto parkour Dios Ok Salto Maga parkour A medio corazón Maga parkour A medio corazón Increíble Increíble ¿Cómo me logré salvar de eso? No tengo idea No tengo idea Cómo me logré salvar de eso Ok Igual no tengo suficiente comida Para regenerarme Ah no Si si Me empiezo a regenerar Genial 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 No tengo nada más No Ok Vamos a agarrar lo que podamos Y corremos Agarro todo Agarro todo Agarro todo Nos fuimos Nos fuimos Venga lo pibe Venga lo pibe Ok Nos salvamos ahora Muy bien Estamos a salvo Por el momento No sé cuánto tiempo más Estaremos así Pero de momento Estamos a salvo Muy bien Nos regeneramos ahí Los corazones Perfecto Me hace falta mi mesa de crafteo Que no tengo idea De dónde la dejé Pero quiero hablar primero Con Mike A ver si es que puedo hablar Si me ataca A la primera que nos vea Lo consideraremos enemigo Justo como estos aldeanos Justamente así Ok Me encierro aquí Genial Vamos a subir Por si es que llegan a abrir la puerta Bueno Ellos no Pero el propio aldeano de su casa Les está abriendo la puerta a la iglesia Y ahí está Mike Miren Está ahí parado debajo del árbol Está como meditando No sé Vamos a ir hacia él Si nos ataca Lo empezamos a considerar enemigo Y vamos a acabar con él Ok Ok Ahí viene Ahí viene Por favor Mike Hablemos No Me atacó Me atacó Me atacó Lo siento Mike Lo siento Mike Te me vas Te me vas Pero a dormir Adiós Perfecto Acabamos con él Genial Vamos a ver cómo van los aldeanos Ok El ejército de aldeanos Creo que se quedaron en el bosque Entonces ahí está No No Están aquí 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 Venga Podemos acabar Podemos acabar con ellos Podemos acabar con ellos ¿O no? Quizá no Quizá no Quizá no Quizá no Quizá no Quizá no Corazón y medio Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto ¡Suscríbete al canal!